Antes de la pandemia, que lo he llamado manifiesto o apuntes para un manifiesto neo-anarquista. Y obviamente cuando se presenta justamente la pandemia, cuando estábamos a punto de ya salir a la luz con el foro que se había citado en marzo de este año, tocó abortar todo, parar todo, inclusive ya teníamos muchos de los invitados, los tenemos aquí en Bogotá y lamentablemente tuvimos que suspender todo por fuerza mayor de lo que sucedió en la tercera semana de marzo de este año. Pero bien, aquí estamos y podemos compartir con ustedes estas ideas que son parte de un libro que vengo trabajando durante este año y que confiamos pueda ser publicado, bien sea a finales de este año o comienzos del año entrante en el sello de desde abajo. Entonces la pregunta que nos orienta en este momento es ¿qué nos deja seis meses de pandemia? Y más que pandemia de medidas de los gobiernos y de las administraciones locales y regionales, nacionales, internacionales, desde la OMS hasta las localidades en las que vivimos acá. Y dentro de esa aparente nueva normalidad que nos quieren vender, lo que está quedando en el sustrato es que en seis meses se han perdido más libertades individuales y sociales que en 200 años de independencia de nuestra maltrecha república. ¿Cuáles son esas libertades que se han perdido? Yo el otro día me puse a hacer una lista y es aterrador porque alcancé a a listar 30 libertades que nos han constreñido, limitado, cercenado de alguna manera. La libertad de disponer de nuestra propia salud. La libertad de salir a la esquina. La libertad de disfrutar la socialización en público y en privado. La libertad de viajar a visitar a nuestros familiares. La libertad de acompañar a los familiares en su enfermedad o en su agonía. La libertad de acudir a las honras fúnebres de los amados. La libertad de llorar acompañados. La libertad de alabar y rendir culto en templos. La libertad de festejar. La libertad de conmemorar. La libertad de entretenerse en público. La libertad de respirar aire puro. La libertad de saludarse de mano o de beso o de abrazo. La libertad de no ahogarse en el propio dióxido de carbono por las máscaras que nos obligan a utilizar casi que todo el tiempo. La libertad de vivir como se quiera. La libertad de recibir visitas. La libertad de gozar la vida a los 60 años o a los 70 o más allá. La libertad de no sentirse un paria por tener esa horrible palabra que ahora nos están endilgando de las comorbibilidades. La libertad de enviar a los hijos al colegio para que aprendan y socialicen en comunidad. La libertad de poder acudir a un lugar distinto de la casa para poder trabajar. La libertad de viajar a otra ciudad, a un centro vacacional, a una casa de recreo o a otro país. La libertad de expresar una sonrisa y disfrutar la del otro sin ser oculta por un pedazo de tela. La libertad de ir a un parque, a un recital, a un cine, a un concierto. La libertad de ir a una manifestación pública. La libertad de caminar hombro a hombro o de la mano del otro. La libertad de abrazar y de ser abrazado. La libertad de ir al lanzamiento de un libro, de participar presencialmente en un foro o en un debate. La libertad de tomarse un café con los amigos. La libertad de sentirse libre. La libertad sobre nuestro propio cuerpo. Y como que si fuera poco, la libertad de ir al baño. Bueno, esta mañana leía en el periódico que ya se abrieron los vuelos internacionales en Colombia. Y dice que entre las medidas es que en cualquier vuelo que dure menos de dos horas. Es decir, todos los vuelos nacionales, porque todos los vuelos nacionales, ninguno dura más de dos horas, está prohibido ir al baño en el avión. Hasta esa libertad nos la han constreñido. Entonces, como digo, en seis meses de pandemia hemos perdido más libertades que en doscientos años de represión y dominación por los regímenes que hemos sido gobernados. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues muchas cosas, por supuesto. Pero lo que más aterra es cómo se ha logrado estigmatizar, atacar algo que es de la naturaleza o de la condición humana. Y es su ser gregario, es la sociabilidad que necesita el ser humano para poder vivir, convivir. El famoso zoopoliticón del cual hablaba Aristóteles. La condición humana está dada para vivir en sociedad, para vivir en comunidad, para vivir en fraternidad, para vivir en solidaridad. Y eso es lo que se ha perdido en los últimos seis meses. Entonces, a la par de que se ha estigmatizado la sociabilidad, se ha encumbrado, se ha exaltado, se ha elevado a nivel de valor social, el distanciamiento, el aislamiento. Y nos lo están repitiendo todo el tiempo en la radio, en la televisión, en los centros comerciales, en los afiches, en la propaganda, en todas partes. Quédate en casa, quédate en casa. Mantén la distancia, mantén la distancia. Entonces, la pregunta que yo me suelo hacer es, ¿en qué momento nos dejamos atrapar por todo esto? Y obviamente hay muchas explicaciones y hay muchas teorías. Una de las muchas explicaciones es que nos atraparon, o nos dejamos atrapar, mejor, por un contubernio entre los gobernantes y administradores locales, nacionales e internacionales, con unos nuevos mandarines llamados epidemiólogos, a los cuales les dieron toda la autoridad, toda la creibilidad y toda la potestad para que junto con los mandarines del gobierno gobernaran y dictaminaran leyes y normas de cómo manejar la pandemia. Y utilizaron el recurso medieval del confinamiento y el encerramiento. Recurso medieval. Y además, y esto hay que decirlo también, nos impusieron el modelo chino para combatir la pandemia, que es el que estamos viviendo. No solamente en Bogotá, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. El mundo abrazó, sin saberlo o sabiéndolo, el modelo chino del confinamiento. Porque es parte del modelo de la China de maridar un autoritarismo absoluto y total con un modelo neoliberal capitalista. Algo que hace 15 años nadie hubiera imaginado, pues en China se está dando cada vez con mayor claridad y es esa hibridación de neoliberalismo con un autoritarismo totalitarismo total, como queramos llamarlo. Y lo más aterrador es que nos están haciendo creer o quieren persuadirnos que ya estamos regresando a una normalidad o a una nueva normalidad, que ya se está abriendo todo, que ya se están abriendo las fronteras, que ya se están abriendo el comercio, que ya se está reactivando la economía, cuando es todo lo contrario. Sí, usted puede volar, pero no puede ir al baño. Por decir solamente uno a casi que a nivel anecdótico. Además tiene que aplicarse una prueba y tiene que descargar en su celular la aplicación Corona para poderse subir al avión. No, no quiero descargar la aplicación porque no quiero seguimiento y más constrañimiento a mis libertades individuales, entonces no se puede subir al avión. No, no me quiero aplicar la prueba, entonces no se puede subir al avión. Entonces es una falsedad que estemos llegando ya a una reapertura, a una nueva normalidad. Si esa es la nueva normalidad, estamos ante una situación muy delicada. Ahora, lo sorprendente o quizás no tan sorprendente son los hechos del 9S de hace ocho días aquí en Bogotá. Porque una de las razones que yo he esgrimido desde hace seis meses cuando comenzó todo este tema de los confinamientos obligatorios es que más que desacelerar el ritmo de contagio de la pandemia, lo que se estaba haciendo era una vuelta más a la tuerca del proceso de dominación de las libertades individuales y el consternimiento al individuo y a la colectividad y a la sociedad. Claro, porque se venía también de todo lo que ocurrió en septiembre y octubre y noviembre del año pasado en Latinoamérica, en Hong Kong, en el Líbano, por todo el mundo, de esas manifestaciones populares, rechazando en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú, Bolivia, todos los mecanismos de dominación. Entonces, el pretexto de la pandemia, que es cierta que es real, no queremos minimizarla ni mucho menos, fue perfecto para probar, ensayar y con mucho éxito cómo se podía dominar a toda una población global a través de algo que siempre ha existido, pero nunca había sido tan efectivo como es el miedo. Entonces, la población global quedó dominada, subyugada, aterrorizada por el miedo de la pandemia. Con unos efectos devastadores, no solamente sobre la economía global, no solamente sobre la economía local, sino sobre el ser humano en su fuero interior. Porque fue tan efectivo lo que se hizo de propagar el miedo que una vez se comienzan a levantar las medidas, entre comillas, entre comillas, el miedo ha quedado ahí. Entonces, lo paradójico es que durante meses, muchos de los ciudadanos que no veían la hora de que se levantaran las medidas, de que se reabrieran las fronteras, las compuertas, de que se pudiera volver a salir a respirar aire, a un parque o a una calle o a un ciclo de ruta, ahora resulta que estamos viendo que hay mucha gente que ya no quiere salir, que ya no quiere ir a trabajar a su sitio de trabajo. Porque ganó el miedo. Entonces, si las condiciones que había en una sociedad nuestra como la que había en el 2019, que dio pie para las manifestaciones del 21N, ya eran de por sí lo suficientemente fuertes y vigorosas ahora, en ese momento que estamos viviendo y con lo que acaba de suceder la semana pasada, para hablar del caso local específico de Bogotá, del 9S, es cuando yo me pregunto si en realidad y de manera absolutamente paradójica y de alerta y de esperanza, además, yo me pregunto si el verdadero triunfador de todo esto no es la manifestación social, la manifestación popular, la expresión colectiva, la expresión, y no voy a entrar en la exclusión de la manifestación violenta y el vandalismo, porque obviamente eso se habla todos los días, pero podemos ver que desde la perspectiva de la fuerza que tiene la manifestación popular ante una represión continua, progresiva, es lo que vimos la semana pasada, donde se vio toda la gama de lo que contiene una protesta social, desde la protesta más pacífica y reclamando justicia y reclamando responsabilidad a quienes atacaron a los ciudadanos desarmados que protestaban por la muerte del del señor Ordóñez a manos de la policía, torturado y asesinado y que ya están siendo judicializados hasta el extremo inaceptable pues del vandalismo y de la destrucción de bienes públicos y los caes de la policía. Pero la manifestación popular tiene todo ese rango y por algo sucede. Entonces, bajo esa perspectiva es que podemos entrar a hablar de qué es el neoanarquismo y por qué el neoanarquismo es una respuesta posible, no la única ni más faltaba para oponerse a todos los mecanismos de dominación que hemos venido viviendo y que estamos viviendo y que estamos presenciando. Ahí estamos viendo con lo que sucedió la semana pasada que la protesta social es inclusive más fuerte que la pandemia y que todos los mecanismos de dominación y represión que nos están queriendo imponer. y hay que reconocer algo que es incontrastable y es que el sentimiento libertario es parte de la condición humana. En toda la historia de la humanidad el sentimiento libertario está ahí. Uno se pone a tratar de dónde aparece por primera vez expresiones libertarias y tenemos cientos de ejemplos. A mí me gusta rememorar tres ejemplos por no decir muchos. Primero, Prometeo que se levanta contra la dominación de sus propios congéneros los dioses del Olimpo y le roba el fuego a los dioses para entregarse a los hombres. Un libertario, un anarquista total. Dos, Antígona que se levanta contra la autoridad de Creonte, el rey de la ciudad y le dice usted no me puede prohibir que yo entierra a mi hermano que ha muerto en combate contra la ciudad. Puede que se haya levantado contra la ciudad pero él tiene el derecho natural de ser enterrado y ser sepultado dignamente. Y eso le cuesta la vida pero ella lo hace. La otra es otra mujer. La tercera que yo siempre nombro es una mujer de nombre Eva. ¿Cuándo fue la última vez que leímos el Génesis? Pues en el Génesis hay una parte famosa pero cuando uno la vuelve a leer es bellísima porque dice así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín dice la serpiente así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín la mujer le respondió estoy citando la Biblia podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín pero respecto del árbol que está en medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de él ni lo toquen porque lo contrario quedarían sujetos a la muerte la serpiente la serpiente dijo a la mujer no no morirán Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses conocedores del bien y el mal cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento tomó de su fruto y comió luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos a mí me parece que es una metáfora bellísima del pensamiento libertario en el corazón del pensamiento judio cristiano que es nada menos que la vida y así podríamos citar cientos de ejemplos de cómo el espíritu la naturaleza libertaria acompañaba al ser humano en los últimos diez mil años y obviamente pues tenemos todos los grandes anarquistas del siglo XIX con sus acontecimientos por el hecho y todo también toda la la teoría de Proudhon de Bakunin de Kropotkin que en el siglo XIX nos dejaron unas obras maestras del pensamiento libertario pues que no las vamos aquí a a revisar o a repasar porque pues son conocidas por por muchos pero también tenemos que decir que el anarquismo como pensamiento político entró en cierto declive después de esa época de oro de esa edad de oro que vivió en el en la república española donde era inclusive era parte de la república de una coalición de izquierdas que logró conformar de manera endeble pero la logró conformar y una vez pues cae la república el casi que el neo-anarquismo entra en un recaso si bien muchos de los sindicatos europeos latinoamericanos abrazaron sentimientos y emociones neo-anarquistas el principal sindicato de España la CSTG sigue siendo de carácter anarquista pero obviamente ya el el pensamiento anarquista en la medida que ha evolucionado y ha aprendido de sus propios errores se da cuenta que es vigente que es posible pero que también tiene que despojarse de cierto idealismo y de inocencia pero que sigue siendo una opción una opción viable ¿por qué sigue siendo viable? pues porque lo que lo origina está más vigente que nunca que es la dominación que es el sometimiento que es el constreñimiento a las libertades de quienes están del lado de la ecuación del poder entonces lo que se ha venido a llamar porque no es una expresión mía ni mucho menos neoanarquismo hay otros que están llamando la posanarquismo pero no resiste mucho el análisis pero el neoanarquismo sí es absolutamente una opción porque el neoanarquismo reconoce que por lo menos por ahora no es posible a través del anarquismo deponer el Estado eso era una ilusión casi que romántica del siglo XIX y era que había que abolir el Estado seguramente el Estado va a seguir existiendo durante mucho tiempo y no vamos a ver nosotros o la generación futura el fin del Estado eso no quiere decir que entonces el neoanarquismo no tenga futuro todo lo contrario es como se puede convivir con un Estado inclusive hasta con un modelo tan perverso como el neoliberalismo y aún así adoptar políticas prácticas comportamientos típicos del neoanarquismo que es lo que yo quiero aquí compartir con ustedes además es vigente un neoanarquismo porque estamos viendo que los grandes ganadores en la geopolítica global no son ni los modelos europeos parlamentarios ni la democracia supuestamente estandarte de las libertades individuales norteamericanas sino que son los sistemas que existen hoy día en China y en Rusia que son modelos totalmente autoritarios y vemos como la oposición en Rusia y en China es permanentemente suprimida atacada a los opositores en Rusia los envenenan y en China los encarcelan y los ponen en campos de reeducación como en la época de Mao ahora lo que sigue existiendo en todo el planeta incluido China y Rusia es el modelo neoliberal que ya sabemos que como una serpiente de mil cabezas cada vez que se le corta una cabeza le aparecen otras siete, ocho, diez cabezas como la hidra de la mitología griega entonces obviamente en este momento de la pandemia hay mucha especulación los grandes filósofos Byung Chul Han y Jijek apuestan a que este es el fin y en gran parte tienen razón de la era o el periodo dorado entre comillas que ha vivido el neoliberalismo después de la caída del muro de Berlín y yo tiendo a simpatizar mucho con lo que dice Boaventura de Sousa Santos de que estamos en un interregno que definitivamente ese interregno se cerró en el año 2020 y que se abrió con la explosión de la burbuja hipotecaria del 2008 o sea digamos que el periodo su mejor hora como diría Winston Churchill del neoliberalismo fue entre 1989 y 2008 con la explosión de la burbuja hipotecaria es evidente que el modelo neoliberal es insostenible pero obviamente no se cae de un momento y en 12 años 2008 2009 hasta el 2020 fue el interregno obviamente Boaventura de Sousa Santos escribe en el 2016 estamos en un interregno no sabemos hasta cuándo va a durar pero ya ya estamos sabiendo ya estamos viviendo hasta cuándo iba a durar ese interregno que viene ahora esa es la pregunta que todo el mundo quisiera responder que todo el mundo tiene hipótesis teorías pero pues que ya sería entrar en el campo especulativo de los futurologos lo cierto es que se ha hecho un redescubrimiento por parte de los gobiernos de el mecanismo más eficaz más sutil de la dominación que es el miedo ya lo dije y lo repito en uno de mis recientes artículos que se publicó en Le Monde Diplomatique y en Colombia lo titulo La humanidad en su mansedumbre porque es azaroso es angustioso ver como la humanidad ha entrado en ese letargo en ese adormecimiento que ya lo había anunciado Gijek hace año y medio antes de la pandemia en un artículo que se puede consultar en los medios dice la humanidad está adormecida la humanidad está letargada hay que sacudirla bueno si estaba antes de la pandemia ahora sí que más entonces todos nos hemos aconductado que no salimos a la esquina si no tenemos el tapabocas y nos tenemos que lavar las manos no sé cuántas veces al día y etcétera 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 ya nadie se saluda de abrazos ya nadie se saluda de besos por decir solamente ejemplos cotidianos y como digo ya hay mucha gente que a pesar de que puede salir ya no quiere salir por el miedo al contrario o sea que el miedo logró lo que se quería que sucediera entonces tenemos razones de sobra para apostarle a una actitud a un pensamiento a una postura anarquista o neo-anarquista hay un libro reciente de Chomsky que se llama razones para la anarquía también una recopilación de entrevistas y ensayos de él y lo que sucede también al mismo tiempo es que han aparecido nuevas formas de dominación adicionalmente a las clásicas tradicionales de la esclavitud de la servidumbre del trabajo mal remunerado del trabajo esclavo de la vigilancia de la dominación que tanto habla Foucault en sus obras pero han aparecido en el siglo segunda mitad del siglo XX y en los dos decenios que llevamos de este siglo unas formas mucho más sofisticadas mucho más elaboradas de dominación entre ellas y la más favorosas es la dominación de la voluntad del ser humano a ese punto hemos llegado nuestra voluntad ha sido doblegada o está siendo doblegada o está intentando ser doblegada a través de lo que se ha llamado la siliconización del mundo de la gestión de la vida por toda esta cantidad de algoritmos de inteligencia artificial que nos indirecta sutilmente subliminalmente nos están diciendo cómo nos debemos comportar o explícitamente qué debemos comprar cómo nos debemos vestir cómo debemos comportar ahora en público qué debemos leer con quién nos debemos juntar a quién debemos recibir como amigos en nuestras famosas redes sociales por dónde debemos ir para desplazarnos de un lugar a otro porque como ya todos tenemos nuestros famosos teléfonos inteligentes por ahí recibimos toda la la gestión de nuestras vidas y sí son maravillosos pero simultáneamente nos son nuestras propias cadenas que nos estamos nosotros amarrando con ellas como yo soy escritor y soy poeta pues también me gusta ver de qué manera el pensamiento libertario está presente en toda la poesía universal y aquí hay uno del poeta Shelley siglo XVIII de Gran Bretaña dice ¿qué es la libertad? podéis decir igualmente ¿qué es la esclavitud? porque su verdadero nombre ha crecido hasta un eco de vosotros mismos es sentirse esclavos por dentro y no tener un control firme de la propia voluntad ser como a uno lo hacen los demás y lo aterrador es que sin saberlo en qué momento nos estamos tragando nos estamos engullendo el modelo el modelo el modelo chino de esa dominación total con capitalismo yo estoy convencido que el gran triunfador de todo esto es 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 China con su modelo que es como lo peor de dos mundos es el autoritarismo total con el neoliberalismo salvaje que nos enseñó Occidente y ustedes conocen seguramente mucho y no voy a hablar demasiado sobre el sistema de crédito social que existe en China y es que a través de los teléfonos celulares todo el mundo está controlado y está siendo monitoreado de cómo se comporta en su día a día qué tanto tiempo le dedica a jugar juegos en el computador qué tanto tiempo está haciendo apuestas en su celular qué tanto tiempo está dedicando a su familia a ayudar a hacer tareas cómo se está comportando en la calle si sale con el tapabocas si no sale con el tapabocas si está cruzando la calle por donde debe cruzar la calle y todo eso le da un sistema de puntos y le quita puntos que después se van a convertir en permisos o autorizaciones para poder acceder a créditos para poder viajar para poder tener un puesto entonces es un sistema de vigilancia dignísimo de George Orwell en 1984 en su novela profética de la una de la distopía pues que se prevía después de la del fin de la segunda guerra pero afortunadamente tenemos al Aotze chino de hace 2500 años y a mí me encanta ese yo soy un lector y un estudioso del Tao Te Ching inclusive la semana entrante comienza un curso por acá por internet de taoísmo con un centro cultural que se llama Paideia y como les digo soy soy lector adicto y tengo distintas versiones del Tao Te Ching porque obviamente traducir de chino cada traducción sale diferente pero miren lo que dice el Tao Te Ching sobre el agua en el famoso capítulo 78 dice el agua es suave y dócil pero mina y corroe lo duro en el vencimiento de lo duro ella no tiene iguales lo suave y lo tierno vencen a lo duro y lo grosero pero solo las personas sabias entienden de qué se trata para mí el neo-anarquismo es la metáfora o el agua es la metáfora del neo-anarquismo porque ya no se trata como intentaban Rabachol y los anarquistas del siglo XIX de hacer colapsar al Estado poniéndole un petardo en la cara al primer ministro pensando que con eso iban a poner al gobierno sino hay que ser muchísimo más astutos como decía Prometeo no es por la fuerza es por la astucia Chomsky nos cita a Rudolf Rocker gran anarquista de comienzos del siglo XX y dice el anarquismo no es un sistema social fijo hermético sino una tendencia manifiesta en la historia de la humanidad que a diferencia de la tutela intelectual que ejercen las influencias eclesiásticas o gubernamentales aspira al desarrollo libre y expedito de todas las fuerzas individuales y sociales del hombre ni siquiera la libertad es un concepto absoluto es solo relativo pues tiende a expandirse sin cesar y alcanzar ámbitos cada vez más amplios de las formas más diversas para el anarquista la libertad no es un concepto filosófico abstracto sino la posibilidad concreta y fundamental que tiene cada ser humano de desarrollar plenamente las facultades capacidades y talentos que le conceden la naturaleza y ponerlos al servicio de la sociedad cuanto menos interfiera en este desarrollo natural del hombre el control eclesiástico político tanto más eficaz y armonioso llegará a ser la personalidad humana y mejor muestra de la cultura intelectual de la sociedad que la ha engendrado y obviamente el anarquismo se inserta dentro del gran espectro de la izquierda y somos conscientes como las izquierdas del mundo han sido infructuosas en tratar de presentar un modelo alternativo que sustituya de manera definitiva a la engemonidad neoliberal a pesar de la multiplicidad de propuestas surgidas desde muchos desde muchos años porque no es que nos haya intentado está desde el posleninismo de Gijek el socialismo inclusivo de Poaventura de Sousa Santos que ha sido publicado ampliamente por desde abajo la reivindicación de Piketty en febrero un mes antes de la de la del confinamiento compartíamos con otros colegas un foro sobre capital e ideología de la última obra de Piketty donde él reivindica la social democracia estoy enunciando y numerando aquí rápidamente muchas opciones que han aparecido en la izquierda en los últimos 40 años 30 años la crítica frontal que hace Naomi Klein al capitalismo y la globalización el decrecimiento y la sostenibilidad de Latouche el apacigamiento y la restricción del capitalismo desbordado de Stiglitz con todas las críticas que puede resistir obviamente que puede recibir el feminismo crítico y antinaturalista de Badinter el feminismo y la teoría queer de Judith Butler la denuncia del cripto utopismo del ruso Morozov el aceleracionismo que predican del capitalismo para propiciar su propia cadía Williams y Schirinek la denuncia que hace el filósofo coreano alemán Byung-Chul Han sobre la sociedad de la transparencia y el cansancio la propuesta del italiano Marco Rebelli para una posizquierda opciones hay muchas lo que pasa es que no se ha logrado constituir una que aglutine y que tenga la el momento y aquí yo estoy apostándole a una más que es el neo-anarquismo y es lo que yo puedo hacer y lo que podemos hacer cada uno de nosotros de una manera solidaria colectiva para enfrentar todos estos mecanismos de dominación que han sido acentuados y han sido agravados y han sido exacerbados por la pandemia Tomás Ibáñez es uno español francés que ha teorizado bastante sobre el neo-anarquismo y tiene libros que inclusive se pueden bajar de internet están ahí disponibles dice el resulta que el ideal libertario es el único que no pretende obligar a nadie a aceptar sus presupuestos esa es una de las bellezas si me permiten del neo-anarquismo no es hegemónico no quiere imponer a toda costa un pensamiento dice Ibáñez es el único que no pretende para alcanzar tal o cual objetivo incluir los individuos en su seno recurriendo a la fuerza si es necesario ninguna de las facciones políticas comunistas socialistas fascistas etcétera fundamenta su sociedad en una libre agrupación de comunistas de socialistas en cuanto disponen de la suficiente fuerza y por lo tanto el derecho imponen su credo a quienes discrepan de su régimen entonces obligándolos a colaborar y actuar de plena conformidad con sus modelos como asombrarse entonces dice Ibáñez de que se produzcan rebeliones y disturbios los libertarios no queremos forzar la conversión de nadie a nuestras ideas ni obligar a nadie a vivir como nosotros si no es esta su voluntad explícita lo que queremos pero eso sí con todas nuestras energías es que se nos deje vivir nuestra vida tal y como la hemos elegido expresando e intercambiando nuestras opiniones con total libertad no admitimos que se nos imponga una manera de actuar un modo de pensar y que se nos sacrifique a entidades absurdas o futuros improbables o a intereses inconfesables dice Tomás Ibáñez esto es escrito hace unos 10 años esa es la opción neo-anarquista que queremos proponer entonces viene aquí la disyuntiva ¿cierto? entonces volverse neo-anarquista o practicar el neo-anarquismo es una opción de vida de cómo enfrento yo mi cotidianidad individualmente y entonces cada cual hace lo que se puede desde su propio lugar desde su propio lugar de enunciación o desde su casa desde su trabajo o el neo-anarquismo puede adoptar una una acción colectiva solidaria colectiva y obviamente la respuesta es lo uno y lo otro no lo uno o lo otro entonces llegamos a donde queríamos llegar y ya se nos está acabando el tiempo la conferencia y queremos obviamente abrir un poco los micrófonos entonces lo que yo he venido preparando en el últimos meses poco antes de que se presentara toda esta crisis y en los últimos seis meses por supuesto que ha obligado a repensar muchas de las cosas que veníamos pensando que yo venía pensando es que es que estamos maduros que estamos listos para un manifiesto neo-anarquista para nuestra época y ese manifiesto neo-anarquista tiene contiene unos unos puntos específicos yo he logrado enumerar hasta treinta treinta y dos puntos que ese manifiesto neo-anarquista tiene que tener y en el libro que estoy preparando cada punto eso tiene un capítulo aquí lo voy a mencionar velozmente porque se nos acaba el tiempo y no hay tiempo para desarrollarlos pero la la apuesta es que en el documento que publiquemos desde abajo lo podamos ya ahondar en cada uno y seguramente en el foro que hagamos en marzo vamos a poder explayarnos un poco más de para explicar que eso pero básicamente lo que he querido hoy es ambientar justificar si se me permite fundamentar las razones para una postura crítica neo-anarquista entonces ¿qué debe contener? es esencialmente una una cultura libertaria practicada desde lo que podemos hacer desde lo que está en manos de cada uno de nosotros hacer y que no es fácil ni mucho menos porque ya el nivel de del cerco se ha estrechado a tal punto que ni siquiera cosas que dependen de mí ya ni siquiera dependen de mí yo no puedo evitar que cuando yo esté entrando a Transmilenio me tome la temperatura con una cámara 5G 5G yo no quisiera que me tomara la temperatura con una cámara 5G pero no puedo evitarlo que es una invasión a mi cuerpo es una invasión a mi autonomía es una invasión al cuidado de mí mismo y ya nos están poniendo las cámaras 5G por toda parte pero bueno algo podemos hacer en primer lugar el rechazo a la enajenación de la voluntad que es lo que más se está consiguiendo en estas épocas es que nuestra voluntad está siendo enajenada progresivamente ya nosotros y ese es uno de los grandes logros que ha alcanzado el capitalismo es que nos hacen creer que somos libres y eso nos lo ha explicado muchas veces tanto Jijek como nos hacen creer que somos libres cuando en realidad no somos libres y nos venden la ilusión de que vivimos en un mundo de libertad cuando en realidad es todo lo contrario estamos que rechazar todos esos mecanismos algorítmicos cibernéticos cibernéticos mediáticos mediante los cuales nos están enajendo la voluntad dos estamos demostrando viendo como la movilización colectiva la protesta social la protesta popular obviamente pacífica obviamente respetuosa está más viva que nunca lo vimos el 21N lo vimos el 9S lo que se quiso suprimir durante seis meses no sino que hubiera un detonante como la muerte del señor Ordóñez para que inmediatamente desprendiera despegara nuevamente despertara la movilización colectiva para protestar contra la dominación entonces hacer parte de la movilización colectiva es fundamental es esencial pacífica por supuesto no voy a alcanzar a leer este poema de Fernando Aiza lo pueden buscar en internet que es sublevad con toda tu fuerza sublevad contra todo lo que te han impuesto sublevad contra leyes morales historias vacías estupideces sublevad con toda tu fuerza sublevad poema neonarquista bellísimo bellísimo lamentablemente no lo podemos leer todo acá estamos sobre el tiempo impedir la planificación de la vida nos están planificando nuestra vida cómo debemos qué debemos estudiar cómo debemos estudiar en qué debemos trabajar cómo debe ser nuestro futuro enajenado a los bancos a los créditos a las tarjetas de crédito apuesta a los dobles proyectos a mí me encanta el proyecto de Dajo porque es un ejemplo perfecto el doble proyecto donde hay una combinación entre un proyecto que es con pretensiones económicas lucrativas como es la editorial con todas las limitaciones y todas las dificultades que tiene y un proyecto que es más político que son el periódico y los canales de YouTube y de las redes sociales y cómo estos dos se complementan de una manera perfecta el concepto del doble proyecto está en esencia de él cómo un proyecto económico y un proyecto político y un proyecto político se pueden articular juntos de una manera perfecta contra la bancarización dificilísimo todos estamos ya bancarizados de una manera u otra y estar bancarizados es estar escuriñados vigilados esculcados desnudados totalmente todos tenemos unas retas de crédito tenemos una cuenta bancaria una cuenta de ahorros escaparnos de esa bancarización es dificilísimo pero tenemos que hacer todo lo posible por desbancarizarnos en la medida que sea posible utilizar mecanismos de financiación extra bancarios que hay microcréditos minicréditos hacer giros por vías distintas a los sistemas financieros tradicionales que ya hay se puede hacer envíos por internet por fuera del sistema bancario comunidades de convivencia una de las ilusiones y de los objetivos más románticos y más añorados por los anarquistas es bueno formemos una comunidad vámonos a vivir juntos alejémonos de todo este esquema asfixiante limitante y busquemos cómo podemos ser autosuficientes en granjas en comunidades dificilísimos que sean autosostenibles pero posibles y hay muchos experimentos había muchos experimentos unos duran semanas unos duran meses unos duran años pero hay ejemplos que se pueden hacer resistir un capitalismo de vigilancia por supuesto estamos siendo vigilados por las cámaras por los celulares por las redes sociales por las búsquedas que hacemos en google en los buscadores en los motores de búsqueda dejarnos de creer que vivimos en la sociedad de la felicidad en la sociedad de lo positivo en las empresas yo trabajé treinta y pico años en empresas inmensamente grandes de grandes capitales y y ahí entonces le vengan a todo el mundo es que vamos a hacer la campaña de la felicidad el mes de la felicidad la sonrisa feliz la gestión de la felicidad engaños totales a la a la a la voluntad abrazar la diversidad en todas sus formas irnos contra las estéticas capitalistas del cuerpo de 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 los objetos de 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 la de la de la porque detrás de estas estéticas capitalistas está pues siempre el el ánimo el ansia de lucro para cada uno de estos puntos hay un capítulo en el libro pero obviamente aquí no podemos dedicar más que casi que nombrarlo porque estamos repito sobre el tiempo rebelarnos contra los puntos de encuentro superfluos los famosos voy a dar un ejemplo de entre muchos sí el café de paso no voy a dar nombres sí pero entonces hoy día se puso el café de paso cuando el café originalmente es un lugar de encuentro de conversación de análisis de discusión de diversión de intercambio de ideas ya no hoy día el café es de paso entonces venga tómese el café y siga tómese inclusive de pie no se siente los centros comerciales son puntos de encuentro superficiales alejarnos de todo tipo de recreación y relajación empaquetada porque nos dicen entonces para ir a vacaciones hay que compre este paquete metas en un crucero vaya en un tour a la zona cafetera etc apostar a los proyectos de autosuficiencia alimentaria bellísimos posibles revelarnos contra las tener que comprar en las franquicias en las grandes superfícies que lo que hacen es alimentar los grandes capitales no tengo que explicarlo porque se cae su peso entrar en proyectos de economía solidaria los modelos cooperativistas por excelencia hasta esto resistir las lecturas y músicas recomendadas más me demoro yo en abrir mi celular que me decir debería usted estar leyendo esto debería estar escuchando esta música porque la música que usted ha escuchado en su celular nos dice que usted tiene esas tendencias y estos gustos entonces escuche esto lea esto usted compró este libro ahora compre este otro que la gente que ha comprado el libro que usted compró también ha comprado este otro ni siquiera esa libertad tenemos ya de escuchar la música que se nos viene en gana y leer lo que se nos viene en gana porque todo está mediado por los algoritmos de inteligencia artificial buscar formas de asociación que tengan autonomía de acción que no estén gobernados subyugados por intereses del capital hasta rechazar la amistad ya ni siquiera tengo yo la libertad de saber quiénes son mis amigos de escoger mis amigos no porque usted debería ser amigo de sí porque estos son los amigos de sus amigos entonces acepto los amigos de sus amigos no, no me interesa no, sí y si no lo hago a los dos días mire que todavía está esperando esa persona que usted le acepta su invitación es por toda parte que cuando yo me vuelvo consciente de las múltiples formas de dominación yo sí tengo muchas formas de oponerme a esto de rechazar esto de apostar a emprendimientos optimistas claro emprendimientos sociales solidarios individuales colectivos oponernos a todo intento de una estandarización de la cultura contra todos los mecanismos de dominación religiosa tampoco tengo que hacer un discurso sobre esto evitar caer en la trampa de que si no eres exitoso entonces no eres nadie todo ese bola de nieve que nos quieren vender de que seas feliz de que seas exitoso que te hagas hasta rico millonario por supuesto dudar de todos los medios de comunicación que pertenecen a intereses clarísimos por eso estamos acá por eso estamos desde abajo por eso estamos con el mundo diplomatique porque es un medio independiente de pensamiento crítico libertad de relaciones de todo tipo no constreñidas por convenciones morales sociales contra el narcisismo a mi me encanta Bill Mchulhan porque Bill Mchulhan desnuda la sociedad actual y es el que dice esta sociedad que vivimos hoy día es tremendamente narcisista lo más importante en un celular es la cámara frontal para poderme tomar el selfie y poderlo subir rápidamente a las redes sociales y que todo el mundo vea lo que estoy haciendo hoy lo que estoy comiendo hoy como me vestí hoy una sociedad absolutamente narcisista ¿por qué es grave esto? porque se olvida del otro porque se olvida de la solidaridad porque pienses en sí mismo porque lo que se hace va a ser un individualismo total y no en la solidaridad en lo social en lo comunitario que es lo que es importante en la sociedad nuestra contra el monitoreo corporal entonces ya ahora nos están tomando la temperatura ocho veces al día cada vez que entramos a cualquier lugar y nos piden el teléfono y nos piden el celular y nos piden el correo y nos piden la dirección y nos están monitoreando la figura con las cámaras 5G que ya están en toda parte ¿por qué? no tengo que hacer un argumento sobre no caer en la trampa de votar por los políticos hegemónicos en estos días veía algo absurdo en un estudio de una universidad en Cali haciendo investigación de quiénes son los delfines políticos de Colombia que deben gobernar el país en los siguientes pero por Dios todavía hablando de delfines de dinastías políticas estaban en el periodo de los ocho días contra el consumismo y el acumulacionismo que también lo que hace es exacerbar y alimentar las arcas capitalistas tener una ética de mínimos obviamente tenemos que tener unas normas unas reglas de conducta respetamos esto pero pues tampoco nos ahoguemos con una con todo lo contrario hasta esto revelémonos contra el consumo de alimentos ultraprocesados que son los alimentos que producen las multinacionales de los yogures de los confites de los chocolates ¿qué es un alimento ultraprocesado? algo que tenga más de cinco ingredientes miren las etiquetas de lo que estamos consumiendo casi que todo es ultraprocesado casi que todo con todos los químicos y con todas las consecuencias que tiene eso casi encontrar un alimento empaquetado que no es autoprocesado se vuelve cada vez más difícil dejar de pensar que Bill Gates con su filantropía es el que nos va a salvar bueno ¿qué hacer? está en manos nuestras aquí yo solamente estoy mostrando la punta del del iceberg del iceberg como dicen en España pero yo a nivel individual nosotros los que estamos aquí en esta conferencia tenemos la capacidad de hacer cosas por cuenta propia pero también buscando mecanismos de solidaridad porque la fuerza de la multitud como dice Negri Hart dice lejos de haber sido derrotados cada revolución del siglo XX dicen ellos en el imperio impulsó hacia adelante y transformó los términos del conflicto de clases instalando las condiciones de una nueva subjetiva política una multitud insurgente contra el poder imperial esto lo dicen desde el 2002 y quiero cerrar para abrir la conversación y no he mirado el chat de las preguntas que deben estar ahí con este poema de Mackey John Henry 1864 y 1933 que dice anarquía se llama el poema siempre despreciado maldecido nunca comprendido eres el terror espantoso de nuestra era naufragio de todo orden grita la multitud eres tú y la guerra y el infinito coraje y el asesinato oh deja que llores para esos que nunca han buscado la verdad que yace detrás de la palabra a ellos la definición correcta la palabra no les fue dada continuarán ciegos entre los ciegos pero tú oh palabra tan clara tan fuerte tan pura vos dices todo lo que yo por meta he tomado te entrego te entrego al futuro tú eres segura cuando uno por lo menos despertará por sí mismo viene viene en la solana el atardecer en la emoción de la tempestad no puedo decirlo pero ella la tierra podrá ver acracia no reinaré y tampoco reinado seré bueno eso es lo que quería compartir con ustedes y Sebastián si me ayudas voy a dejar de compartir la pantalla y voy a abrir aquí el chat si tú me ayudas a bueno aquí veo una pregunta de Vilma Reyes dice me pregunta va en torno a una solución neonarquista no es de nuestra individualidad que ya es bastante sino a la creación de un relato liberal que reconozca la importancia de programas de bienestar la libertad no se sostiene en condiciones de invisibilización de las problemáticas sociales por supuesto que debemos rechazar esa esa cortapisa a nuestra libertad en esa sociedad de rendimiento de Chul Han pero hay que proponer ese nuevo relato liberal en qué podría sostenerse bueno gracias Vilma por tu pregunta y si lo que he querido manifestar acá es que es una combinación de decisiones individuales y decisiones solidarias y colectivas no es lo uno o lo otro son las dos cosas por eso yo alcanzo a mencionar 32 puntos que debe contener ese manifiesto neo-anarquista y es tratar de hacer lo máximo que se pueda de las dos cosas tratar de abarcar los 32 puntos en una sociedad de una sobre todo al punto tan asfixiante y de cerca tan estrecho que hemos llegado pues no es fácil yo no me puedo sustraer totalmente la bancarización no puedo sustraerme totalmente de que me esté monitoreando el cuerpo todo el tiempo pero algo en la medida que soy consciente que existe eso yo puedo tomar decisiones individuales y colectivas de cómo enfrentar de cómo enfrentar eso lo importante es despertar lo importante es sacudirnos de ese letargo en que nos hemos metido o que nos hemos nos han metido prefiero decir que nos hemos metido porque porque somos conscientes que hemos entrado en ese adormecimiento como dice Gijek pero en la medida que soy consciente puedo despertar si no soy consciente jamás puedo adoptar una actitud diferente a la que he podido llegar en ese sentido entonces sí es posible y aspirar a ese modelo liberal que tú dices Vilma pero requiere requiere mucha mucha voluntad colectiva y discusión y que podamos debatir de la manera como estamos debatiendo acá estas ideas para podernos salir de todos esos mecanismos de dominación gracias Vilma por tu pregunta ¿qué otra pregunta? ay Sebastián si me ayudas yo no tengo el audio de Sebastián desde abajo pero bueno no sé dice Vilma otra vez no basta quedar entonces en quedarme en la insatisfacción la decepción y la perplejidad hay que avanzar hacia un nuevo relato liberal el punto es cómo construirlo desde unas bases distintas bueno creo que he dado 32 puntos para iniciar por dónde entrar por dónde comernos este elefante creo que estoy dando 32 puertas de entrada para llegar allá esa es mi propuesta esa es mi idea ¿cuándo saldrá publicado el libro pregunta Vilma bueno la idea es apostarla que salga antes del fin de año y si no enero febrero pero está llegando ya a su versión final lo cierto es que hubo que reescribirlo a la luz de la pandemia y por eso fue preferible detener la publicación que estaba casi que lista para marzo y esperar que se decantara un poco todo esto y ver cómo podemos incorporarlo porque hoy día todo cambió entonces tratar de publicar un libro que estaba escrito antes de la pandemia sobre un tema de tanta actualidad pues hubiera sido totalmente anacrónico en el momento que saliera hay que hay que verlo desde la perspectiva que estamos viviendo yo creo que ya tenemos los suficientes elementos para poder decir qué es lo que está pasando no es menor la lista de las 32 libertades que nos han quitado en los últimos 6 meses es absurdo y con la que cerré ya ni siquiera puedes ir al baño Aglaya gracias por tu pregunta dice creo que a nivel individual todos o la mayoría somos conscientes cómo hacerlo colectivamente existe un grupo para trabajar en conjunto para lograr el fin claro aquí tenemos uno no estoy consciente cuántas personas están en este facebook live o cuántos lo van a ver después pero pues si yo me pongo a esperar que me llamen que me convoquen pues puede pasar mucho tiempo yo hago lo que está a mi alcance que es esto que estoy haciendo aquí es escribir y compartir con ustedes y ese es mi grano de arena para todo esto es que generar una invitación a un pensamiento crítico por eso soy defensor soy profesor soy maestro soy divulgador de pensamiento crítico a través de mis escritos desde abajo de mis escritos en Le Monde Diplomatique de lo que publico con la editorial y de lo que publico en mis redes sociales y de lo que comparto en mis cursos y en mis foros de discusión entonces si Aglaya Vilma cada uno de ustedes que están ahí es en sus ámbitos más inmediatos en sus familias en sus grupos sociales en sus grupos de influencia en sus grupos de conversación es seamos conscientes de lo que estamos viviendo de lo que nos están queriendo inculcar y sacudámonos despertemos ejerzamos nuestros derechos de tener de recuperar y afianzar y ejercer nuestras libertades que nos han quitado de un plumazo en los últimos meses más todas las que nos venían quitando pero quizás hemos llegado al punto más bajo que podíamos llegar de entrega de libertades ya aquí a un sistema absolutamente totalitario estamos a puertas con el ropaje de que estamos salvando vías de que estamos defendiendo la salud de cada uno de nosotros y por eso es que todo el mundo se tragó esto y creyó que estaba haciendo lo correcto quedándose en casa hay un artículo en internet que me hicieron llegar hace dos días sobre Suecia obviamente cuando uno habla de Suecia dice Suecia es el país más adelantado del mundo Suecia es el país que mejor ha manejado el tema del COVID-19 y es el país el único país que en ningún momento estableció un confinamiento obligatorio lo cual quiere decir que el modelo que aquí nos impusieron el modelo chino de confinamiento obligatorio era la conducta errónea y a mí ese contubernio lo he dicho y está saliendo en este momento el último número del periódico de abajo con un artículo mío que yo denuncio ahí con lo que yo llamo el contubernio entre mandarines de la administración y los epidemiólogos con todo respeto por los epidemiólogos pero yo pienso que esa esa combinación fue absolutamente nefasta porque lo que generaron fue estos encerramientos esta vulneración de las libertades individuales además con todas las consecuencias económicas que ya conocen pero más allá más grave de todas las consecuencias económicas más grave que eso son las consecuencias sobre las libertades individuales que he querido revelar acá María Camila hay solución a corto plazo para Colombia yo quiero pensar que sí pero pues eso no se va a dar solo no se va a dar de manera espontánea hay que hacer cosas y creo que he dado aquí muchísimas pero pero una de ellas yo puedo hacer cosas a nivel individual pero también puedo hacer cosas a nivel social y el el movimiento social la protesta social ha demostrado una y otra vez durante mucho tiempo todas sus bondades obviamente repito insisto una protesta social pacífica pero masiva decidida se ha visto en Colombia y en muchos lugares como tiene tiene su efecto entonces ahí están si se pueden hacer cosas y hay que hay que ir adelante pregunta rancio máximo como explicar desde la mirada neo-anarquista el resurgir de las modernizaciones en Colombia y proyectar una posible hipótesis de su desarrollo fíjense que las que lo que sucedió el 21N y lo que sucedió el 9S para mi son claras manifestaciones de anarquista porque uno puede caer pues en la explicación de que fueron las disidencias de las FARC y no se que y los agitadores profesionales los que si seguramente los que salieron a quemar los CAIS tenían unas un esquema centralizado para simultáneamente salir a hacer todas estas destrucciones pero mas allá de eso es interesante ver como en el 21 y como en el 9S la gente salió a protestar porque estaba absolutamente desde el cacerolazo desde la manifestación silenciosa desde llevar flores al lugar donde cayó Ordóñez la gente estaba la gente estaba saturada está saturada de un del encierro más largo que ha habido en todo el planeta de seis meses de confinamiento y el cual sigue porque entonces cuando uno cruza el pico y cebola con el pico y placa con los dos días del comercio con no se que con eso con que la luna tiene que estar en luna llena y que los confinamientos están continúan ir a un restaurante hoy día es lo más desagradable que se puede haber existir que si no tienen las reservas y no llega con una cantidad de protocolos que si entrar a cualquier almacén se volvió un dolor de cabeza se va porque hay que ir hasta entrar a una librería se volvió una situación que ya no se puede gozar hay que entrar en alguna librería con guantes plásticos quien había visto eso bueno Aglaya lo que impide la movilización es el infiltramiento de los vándalos como evitar eso de donde provendrán los vándalos bueno hoy día hay muchas hipótesis de esos seguramente los vándalos no son espontáneos sino son organizados y ahorita no vamos a entrar allá pero yo si puedo hacer parte de una manifestación social y no dejarme contagiar por el por el espíritu vandálico y lo hicimos muchísimos en el 21 que es un gran ejemplo yo estoy convencido que todo este mecanismo de represión que ha habido con la pandemia fue por la inquietud que generó en los gobernantes del país comenzando por la presidencia de lo que se vio el 21 todavía no hemos terminado de ingerir la dimensión ahora ya se están volviendo a citar manifestaciones y paros nacionales porque está la situación está más que madura para que para que haya un resurgir por eso digo yo creo que el gran triunfador de todo esto es es la es la manifestación popular porque está demostrado y se está demostrando que silenciara la gente alabraba que encerra la gente alabraba ni siquiera eso ha resultado la gente salió a protestar independientemente si tenía pico y cebla pico y placa día libre día no libre lo que fuera tapabocas y tapabocas la gente salió a protestar bueno listo muchas gracias a todos creo que hay una última pregunta ahí bueno no hay más preguntas gracias por acompañarnos desde abajo a mí en esta en esta charla gracias por su paciencia al comienzo que tuvimos unas dificultades ahí técnicas pero bueno supongo que esto va a quedar también grabado y que va a ser compartido ahí si nos puede decir Sebastián si va a quedar disponible para ser compartido por otras personas muchas gracias de nuevo que tengan un buen almuerzo y hasta una próxima oportunidad y por favor sigan participando en estas en estos foros preparatorios de trabajo hasta la vista suerte